TIGRE VISIÓN La verdad, sigue a la cámara La camperita La camperita siguió Bueno, sensaciones de este gran triunfo que hemos tenido Y la verdad que han dejado todo Estamos orgullosos de los chicos Han dejado todo Así que, felicitaciones Y a seguir por esto Que nos falta un poquito Yo hablaba con una gente ventrana Que no había comido Y yo decía que Nosotros te necesitamos Teníamos que entrenar todo En la cancha Y así se fue Así que te felicito Mi saludo a los chicos Buenísimo Gracias Buenas noches La verdad que muy contento Por el resultado Por todas las situaciones Que hemos vivido Donde Venimos a un estadio muy difícil Donde Belgrano Tenía Tenía Su Su estadio de forma invicta Había ganado todo Y Acá perdió Hace poquito también Le ganaron a Boca O sea, es un partido muy complicado Muy difícil Una cancha que Que presiona Y El equipo también Al que enfrentamos Hasta Hoy Fue primero En el campeonato Así que Son todos Méritos agregados Que tiene esta victoria Y Y bueno La situación en la que está el equipo Se agradece el esfuerzo Y Y Pudimos sortear Todos los contratimpos Que hemos tenido Porque Roja Rojas En Buenos Aires Acá Víctor También Tuvo la La complejidad De De Doblarse el tobillo Aguilera también Exactamente Aguilera Su Su rodilla Y bueno Tuvimos también La posibilidad De Recurrir a Sebastián Prediger Que lo hizo muy bien Que nos dio una mano Y ayudó a todos sus compañeros En una posición Donde no es lo habitual Entonces Sorteando todas Estas situaciones Hicimos un partido correcto Donde nos pudimos poner En ventaja Rápidamente Y Después No hubo sobresaltos A lo largo del partido Y Y eso Bueno Hace que Que nos vayamos De este estadio Y de esta ciudad Con 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 la alegría de haber ganado Y Y En la situación en donde estamos Donde Todo es mucho más difícil Buenas noches Lucas Buenas noches Felicitaciones por la victoria La verdad Estupenda 3 a 0 Rival con el viste Muy complicado Eh Quería preguntarte Por Bueno Contarte Eh Por fin se le dio a Nicola Raniero Un gran pibe Se sabe entrenando mucho la semana Y hoy por fin se le abrió La cuarta del arco Hice un gran partido También Por Clás Y Segundo Ensegurativo Eh Eh Quería preguntarte Con la ilusión De Nicolás Un gran partido Sobre Renzo López Y Y ¿Y lo que ha aportado ese que ha aportado? Bueno Eh Vemos que Vemos que Vemos que también tuvimos la 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 oportunidad Donde Donde En el caso de 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 Renzo Donde ha diputado Renzo López Me refiero ¿No? A algunos partidos Como también lo ha hecho Nicolás Eh En En el medio tuvo una posibilidad Seguir Forclás Que le dio una sumatoria De De buenas expresiones al equipo Entonces También Nos vemos con la posibilidad En En la elección De 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 un 9 de referencia Hoy le había tocado Por Características Veíamos un partido Que en la parte asociativa Podía rendirnos tal vez un poco más Eh Más que nada por cualidades o características Nicolás Tuvo su oportunidad Eh Luchó para 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 el equipo Eh Trabajó para el equipo Y tuvo su premio Merecido Por el gol que venimos buscando ¿No? Eh Así que En En el puesto Con Con Renzo Hay una competencia sana Y Y seguiremos Pregonando eso Con mucha humildad Hola Lucas Fernando Vido para La obra de Lucha Tigresa Y la comisión Tiene la leyenda Bueno ¿Para vos cuál fue el punto Para que haces esta victoria? Un punto importante de ti Esta 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 victoria Esta victoria Remarca Remarca en principio La humildad Con que el equipo siempre trabajó Y Y Venimos En una situación Donde La complejidad De la presión Cada vez aumenta más Cuando las fechas son Eh O se van a costar un poco las fechas Eh También Guardo los resultados ya Puestos Eh En el caso de los Competidores que están Luchando con Con nosotros Entonces Ese sometimiento Una presión Se puede vomitar bien Y El gol tempranero Nos abre a nosotros Una confianza Y después El trabajo Y el esfuerzo Que hizo el equipo Para poder estar cerrado Para poder estar compacto Donde poder Pudimos Neutralizar A la estrategia Del rival Que tiene Jugadores realmente importantes Con Con los extremos Y los laterales Y los volantes De contención También Y Y pudimos Y pudimos Estar bien acoplados En En el bloque defensivo Y después Cuando tuvimos Las oportunidades Pudimos ampliar En el primer tiempo Donde tuvimos Córdoba Donde tuvimos un tiro libre Y tuvimos otro Mano a mano Con ese Skill for class Que no pudo ampliar La situación Pero El resultado Pero En líneas generales Vuelvo a decir Que la clave fue La predisposición Con la que encontramos Al equipo Buscar el resultado En un recinto Muy complicado Y La satisfacción Que crea La ejecución Termina dando Sus frutos Con el esfuerzo sumado De todo el grupo Última pregunta . Muy buenas noches Buenas tardes canal El die cide de octubre Nosotros tres Tuvimos para jugar Muy duras con vos No para vos pero porque Tigre no estaba jugando como tenía que jugar Tigre como jugó hoy hoy te tenemos que felicitar cómo jugó Tigre tanto a vos como a los jugadores lamento haberte dicho todas esas cosas que dijimos en Santiago del Estero pero estábamos tomando forma por suerte pudimos salir y hoy es el Tigre que nosotros queremos el resultado fue mucho fue poco, no interesa simplemente que Tigre estaba a ganar y ganó bueno se agradece tu palabra de hombría en un momento complicado yo soy un trabajador que con mucha humildad trata de realizar su trabajo y de poder transmitir y planificar situaciones semanales para tratar de de lo que a mí me respecta poder estar a la altura de las circunstancias bueno asumimos y realmente en la derrota es cuando uno también puede verme como un conductor tranquilo aceptando las situaciones y con mucho que te lo digo no tenemos que corrernos ni un poquito de lo que hoy estamos realizando lastimosamente en el fútbol que es un deporte ingrato muchas veces nos toca pasar por estas situaciones lo importante es que en estas situaciones adversas no haya fractura entre entre la parte técnica la parte de los futbolistas ustedes que hacen prensa diariamente y dirigentes y hinchas entonces bueno tratar de pasarlos el temporal para poder seguir construyendo que es el día para que para que salgamos de una vez por todas de esta situación y podamos construir el futuro seguramente de un mejor hasta luego hasta luego chau gracias hasta luego esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión la próxima la próxima Tì ¡Gracias!